¿Mamá es Mar? Absolutamente lo soy Amor, la lavadora Tercera o cuarta carga de tu ropa Ya me pillaron Lo que pasa es que tengo serios problemas con las compras Pero ¿cómo no tenerlo? Mira esta blusa, está preciosa Me la compré en Argentina, cerca de Palermo No me compré más ropa porque no llevé más maletas Sergio me molestó todo el viaje Diciendo que iba a gastar 5 de los 7 días lavando mi ropa Pero es que él no sabe Si ellos pueden, ¿por qué nosotras no? Es así de simple Solo apretamos estos dos botoncitos Y la lavadora reconoce perfectamente la carga que lleva Voy a ver mi Pinterest ¡Mira mi nail art! Si nadie puede creer que estoy lavando Las mujeres de ahora somos así Y somos resueltas Necesitamos tiempo para nuestras cosas, para compartir con la familia Eso es una mamá es Mar Y las marcas que no piensan en eso Para mí están fuera ¡Gracias! 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 Gracias